Bien mis amigos, pues continuamos con más dibujos y como les decía, voy a ser al personaje nuevo de Dragon Ball Super Scene, el famoso Meru. Meru viene siendo, supuestamente por todos los fanboys, un ángel caído que extrañamente se convirtió en un patrullero galáctico. Algo que no tiene mucho sentido, pero obviamente estos fanboys le exageran y le ponen en su cosecha y... Realmente no saben mucho de las cosas de Dragon Ball Super, lo que pasa es que aquí otro llama, maneja Timber, ese tipo de cosas. Las conspiraciones acerca de cómo van a ir los sucesos dentro de lo que es el manga y después en el anime. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en eso porque ese no es nuestro tema, no somos tan fanboys. Pero vamos a dibujar al tal Meru, ¿qué les parece? A mí me parece una buena idea, para que vean qué onda. En esta hoja de rehuso voy a hacer al famoso Meru. Yeah, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal me salen mis amigos? Vamos a ver qué tal me sale el famoso Meru. Muy bien. Vamos a comenzar con... Y ahora con los ojos, sí. El ojo que viene es así. Y los ojos son los ambas. Así. Muy bien. Lo bueno que es cartulina, así que no hay ningún problema. No hay ningún pez. Ahí está. Tiene la nariz muy extraña. Y yo le voy a poner... Más padre. Ok, pero que me gusta que estén estilizados los dibujos. A ver. Después así. Ok, así, así muy bien. 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 Tiene un cabello de hongo, ¿no? Así como les decía, las conspiraciones. Manejan muchas cosas, pero la verdad no... Yo no soy muy fan de eso. Porque ya todos lo que hacen es simplemente especular cosas que no tienen ni sentido. Muchos habló acerca de lo del torneo pasado y realmente muchos dejaron a muchos con lo mismo. Provocando únicamente visitas, likes y tipo de rollos. Pero no daban ningún sentido y ninguna prioridad a dar algún dato sustentable que valiera la pena. Entonces yo quiero hacer el arma. Ok, el arma. Ok, vamos a ver. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aja, viene igual con su antena, muy bien, aja, su antena. Aja, viene igual con 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 su antena. No, en su arma. Aja, viene igual con su antena. 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 Aja. Aja, viene igual con su antena. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh si! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!